Ella es natural, la nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgota, que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Si se quita la ropa, una brasilera, brasilera, brasilera Núdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea cuando sea donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea cuando sea donde sea que te vea Teta pa'lante y el culo pa' atrás, estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí, vi pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que esto va a disfrutar Venta acá, lo que era posición de perra Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocado Venta acá, no afuera, dame como quieras, dámela entera Teta pa'lante y el culo pa' atrás, teta pa'lante y el culo pa' atrás, teta pa'lante y el culo pa' atrás, teta pa'lante, 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 teta pa' El que no vino se lo perdió Me tiene hablando a portugués Pensando en me muda como hace Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy